Novena de los 24 glorias, en honor de Santa Teresita del Niño Jesús. Después de mi muerte, haré descender desde el cielo una lluvia de rosas. Quiero pasar mi cielo, haciendo el bien sobre la tierra. Santa Teresita del Niño Jesús. Origen de la novena El Padre Putigan, sacerdote de la Compañía de Jesús, el día 3 de diciembre de 1925, comenzó una novena en honor de Santa Teresita del Niño Jesús. Pidiendo a la milagrosa Santita una gracia importante. Con esta intención comenzó a rezar, durante la novena, los 24 glorias en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por los favores y gracias concedidas a Santa Teresita, durante los 24 años de su existencia terrena. Pidió el Padre a Santa Teresita que le diera una señal de que su novena era escuchada, y esa señal sería recibir él, de alguien, una rosa fresca y entreabierta. En el tercer día de la novena, una persona busca al Padre Putigan y le ofrece una hermosa rosa roja. El día 24 de diciembre del mismo año, el Padre comenzó una segunda novena y pedía ahora como señal una rosa blanca. En el cuarto día de la novena, una hermana enfermera del hospital le trajo una hermosa rosa blanca diciendo, aquí está la rosa que Santa Teresita le envía. El Padre Putigan alcanzó las gracias pedidas en la novena y resolvió propagarla, formando una cruzada de oración en honor de Santa Teresita. Modo de rezarla Se reza durante nueve días 24 glorias a la Santísima Trinidad en acción de gracias por los favores y gracias con que enriqueció a Santa Teresita del niño Jesús durante los 24 años de su vida. La novena de los 24 glorias a Santa Teresita se puede realizar en cualquier época del año, pero es preferible hacerla nueve días antes de su fiesta o desde el 9 al 17 de cualquier mes, a fin de participar en la comunión de oración de todos los que en esos días rezan la novena. Santa Teresita, vengo a tus plantas lleno de confianza a pedirte favores. La cruz de la vida me pesa mucho y no encuentro más que espinas entre sus brazos. Florecita de Jesús, envía sobre mi alma una lluvia de flores de gracia y de virtud para que pueda subir al calvario de la vida embriagado en sus perfumes. Mándame una sonrisa de tus labios de cielo y una mirada de tus hermosos ojos, que valen más tus caricias que todas las alegrías que el mundo encierra. Dios mío, por intercesión de Santa Teresita, dadme fuerzas para cumplir exactamente con mi deber y concédeme la gracia que en esta novena te pido. Amén. Florecita de Jesús, por aquel martirio tan continuado que sufrió tu espíritu en la incesante negación de la naturaleza, haz que aprenda a negar mis caprichos y veleidades y a pagar, cual tú, los desprecios del prójimo con una sonrisa heroica y celestial. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te agradezco todos los favores y todas las gracias con que enriqueciste el alma de tu amiga Teresita del Niño Jesús durante los 24 años que pasó en la tierra y por los méritos de tan querida Santita. Te ruego me concedas la gracia que con fervor te pido, si es conforme a tu santa voluntad y para la salvación de mi alma. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Florecita de Jesús, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hija predilecta de María, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esposa fiel de Jesús, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de muchas almas, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ejemplo de santidad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Milagro de virtudes, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Prodigio de milagros, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen prudente, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Heroína de la fe, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de la caridad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Violeta de humildad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mística pasionaria, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lirio purísimo del Carmelo, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Flor selecta de la iglesia, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rosa deshojada de amor, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mártir de amor, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mensajera de la paz, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encanto del cielo y tierra, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Patrona de las misiones, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sembradora de rosas, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Maestra de la infancia espiritual, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abogada de los sacerdotes, ruega por nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vos que pasas tu cielo haciendo el bien en la tierra Ruega por nosotros Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Santa Teresita, acuérdate de tu promesa De hacer el bien sobre la tierra Derrama con abundancia tu lluvia de rosas Sobre los que te invocamos Y alcánzanos de Dios las gracias que de su bondad infinita esperamos Amén Santa Teresita, escucha nuestras humildes súplicas Oración para pedir la rosa Una gracia muy especial Teresita del Niño Jesús Por favor, junta una rosa de los jardines celestiales Y envíala como mensajera de amor Florecita de Jesús Pídele hoy a Dios que me alcance las gracias Que ya pongo con confianza en tus manos Santa Teresita, ayúdame a creer siempre Como vos lo hiciste En el gran amor que Dios me tiene De modo que yo pueda imitar tu camino de vida Amén Santa Teresita, ruega por nosotros En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.